Lamentablemente estamos acostumbrados a ver a los motochorros en acción, pero armados de esta manera, realmente sí que llama la atención. Por eso nos vamos a San Antonio de Paua, donde está Viviana Toledo, para conocer la modalidad justamente que utilizan estos motochorros a la hora de robar. Buen día, Vivi. ¿Qué tal, Gaby? Buenos días. Con una ametralladora, Gaby. Imaginate que venga una moto y que te apunte a la cabeza con una ametralladora. Y esto sucedió acá, en la puerta de este domicilio, en San Antonio de Paua, donde estamos trabajando. Llegaba a las 8 de la mañana, el amigo del dueño de esta casa le traía unos respuestos para arreglar su auto. Cuando sube, le deja, se está subiendo al auto, ahí viene esta moto con una pareja y la persona que venía atrás, de acompañante, lo apunta con una ametralladora. Pero no le llamó la atención a los vecinos, porque la misma pareja es la que ya cometió varios robos, o por lo menos intentos de robos, con la misma modalidad, a otros vecinos de aquí de la zona. Inclusive hay registros de cámaras de seguridad que quedaron ahí las imágenes. Mira, esa cámara de seguridad que en este momento te está mostrando nuestro camarógrafo Javier, es la cámara que registró el momento donde llega este hombre a traerle el repuesto. Cuando se está yendo, se está subiendo al auto, ahí viene una moto. Mira, muy similar a esta situación que estamos mostrando ahora. Viene una moto, pero sobre la moto viene una pareja. Lo que justamente nosotros mirábamos las imágenes y tratábamos de detenernos, ¿no? En la persona que llevaba la ametralladora y la duda era si era un hombre o una mujer la que tomaba el coraje de amenazar a la víctima, apuntarle a la cabeza. Pareciera una mujer, por los movimientos, por la ropa, pero no es la primera vez que ellos salen a hacer este tipo de robos o por lo menos amenazar a las víctimas y tratar de sacarle lo que pueden, un celular, la billetera. O sea, vos fíjate que tenían hasta la posibilidad de llevarle el auto porque el auto estaba en marcha, porque fue un segundo que le dejó el repuesto y se estaba yendo y no se lo llevaron, solamente se llevaron las pertenencias del conductor del vehículo. Vamos a estar en vivo, vamos a tratar de hablar con los vecinos, vamos a tratar de hablar con las víctimas para que nos cuenten cómo es esta pareja de motochorros que andan amenazando y que andan robando a los vecinos de aquí de Padua con una ametralladora. Es impactante, Vivi, realmente la imagen. Tenés prioridad, estamos atentos a tu llamada. Gracias.